El Hospital San Juan de Dios y el programa Por su Salud, Muevase Pues, están realizando con las madres lactantes y gestantes del municipio nuevos estilos de vida saludable. Este trabajo se realiza dentro de la modalidad flexible como trabajo articulado del hospital y la dirección de deportes, el cual pretende que las futuras madres y las que se encuentran en periodo de gestación adquieran hábitos que redunden en una mejor calidad de vida. Estamos trabajando con las madres en periodo de gestación y también en periodo de lactancia materna dentro de los estilos de vida saludable, generando algunas prácticas y algunos ejercicios que se pueden llevar a cabo para tener un buen crecimiento en ese periodo de gestación y también un buen proceso de lactancia. Entonces es un encuentro que para las familias se hace muy agradable frente al componente de la gestión territorial, que se hace un encuentro cada mes en donde una institución a través de sus servicios y ofertas que tiene lo lleva a cabo dentro de la modalidad flexible, descentralizando los servicios como estamos en este momento observando. Se está haciendo un trabajo ya que la actividad física no simplemente es para los niños, jóvenes y adulto mayor. Hay que tener en cuenta que las madres embarazadas también necesitan un proceso de actividad física, ya que muchas veces acarrea muchas enfermedades tanto a quietud, a no ser que sea por dirección médica, por dirección directa de un médico. Entonces se les enseña algunas rutinas de actividad física y se les está enseñando algunas formas, métodos de alimentación. El estado de gestación no implica necesariamente la quietud total de la madre. Se debe realizar algún tipo de actividad física que permitirá mejores condiciones a la hora del parto. Uno ve, hay que hacer la actividad física, normalmente les dicen a las mamás pues como para salir a caminar y todo eso que es algo importante, pero uno les pone como algunas rutinas pues como para mejoramiento de la pelvis a la hora del parto, como para que mejoren su ritmo cardíaco, su condición cardíaca porque se ha visto que hay mujeres que han sufrido paros respiratorios a la hora del parto y muchas hemorragias. Entonces es como evitando tantas enfermedades y tantos sufrimientos a la hora del parto. Entonces es muy importante de pronto el servicio que hoy tenemos en beneficio de la vida y también de todo el estado de salud de la madre y de los niños y niñas en la medida en que a través de una asesoría como lo están haciendo y de una apuesta en común a través de la práctica se adquieren algunos hábitos de vida saludables como es de pronto el consumir agua diariamente, el hacer ejercicio, el tener también una salud mental adecuada para preparar todo lo que es el periodo de gestación y la lactancia materna. Las madres que están participando de esta actividad y adquieran las rutinas les permitirá a ellas y a sus hijos un desarrollo más armónico y diverso.